Con bailes y música, el candidato a la presidencia municipal de los Reyes La Paz del partido Encuentro Solidario Miguel Ángel Corona realizó su cierre de campaña con una caminata hasta el Palacio Municipal durante el trayecto, saludó y escuchó a los vecinos de La Paz. Como lo ves, son puros cerros carnavaleros, del cual yo pertenezco una de las cuadrillas y me siento muy orgulloso que el pueblo de los Reyes tenga estas tradiciones tan bonitas. Esperemos que todos los que lleguemos a la ciudad de la presidencia no cabe esto. Esto debe seguir porque es una tradición dentro de nuestro pueblo y como lo ven, tenemos mucha gente de carnavalera y la más gente era que nos apoya. No somos gente acarriada como los demás, somos gente con convicción, somos gente que vamos a lograr una transformación dentro de nuestro municipio. Acompañado de los tradicionales charros carnavaleros y la aspirante a diputada local Nancy Borges, el candidato del PES aseguró que de ganar la próxima elección llevará a una política diferente al municipio. Para mí es positivo, para mí voy a lograr el cambio, voy a lograr el 6 de junio, lograr que todo el municipio se viste de morado. Voy con mucha alegría, voy con mucho corazón, voy con mucho entusiasmo de ganar esas elecciones. Creo que somos gente, toda mi estructura es gente del municipio, gente de que no somos políticos, vamos a ser política nueva. Por último invito a las personas a salir, escoger su mejor opción y votar este próximo 6 de junio. Gente de mis cuatro pueblos, Magdalena, Tecamachalco, San Sebastián, y claro que sí, nuestro municipio, que son los reyes de Sacaquilpan. Espero que este 6 de junio voten por el morado y voten por Miguel Ángel Corona. Reporto para Canal 6, Cecilia González.